Jaime Bravo por la Florida, un nuevo concejal La Florida somos todos, Jaime Bravo Concejal Bravo Concejal, el consejo hay que cambiar Bravo Concejal, deportivo y cultural Bravo Concejal, nuestro barrio va a ganar La Florida somos todos, al consejo hay que llegar Florida no toda una vida, Jaime Bravo por la Florida Más espacio a los adultos mayores porque ellos son los mejores Más cultura, más deporte, no más delincuencia en tu barrio Porque el mismo va a fiscalizar Jaime Bravo Concejal Jaime Bravo por la Florida, un nuevo concejal La Florida somos todos, al municipio hay que llegar Jaime Bravo por la Florida, ha sido el mejor dirigente social Jaime Bravo Concejal Jaime Bravo por la Florida, un nuevo concejal Jaime como prz gun who's tol